Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad, 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 mirad mi queso, mi queso de almendra, ¿lo veis? Esto es todo almendra, todo, todo almendra. ¿Lo veis? Bueno, pues lo vamos a partir para que veáis. Bueno, mira, se lo voy a regalar a mi vecina Catanina, le he dicho que lo voy a abrir porque lo voy a hacer un vídeo. Mira, me ha regalado estos tomaticos y entonces como ella es detallosa conmigo, pues yo le voy a regalar este queso porque tengo dos quesos más que yo me he hecho. Bueno, ¿qué hice ayer? Bueno, pues mirad, mirad, mirad qué queso. Vamos a partirlo para que veáis. Mira, es un queso fresco, pero muy sabroso. Mira, ¿lo veis? Mira, para que veáis, es todo almendra, os lo prometo. Esto es, bueno, bueno, capricho, capricho del almendro. Mira, te vamos a poner aquí un tomatico para que se vea así con la flor porque no ha salido ni flor. Mira. ¿Veis? No me voy a comer un trocito porque se lo quiero regalar a ella, porque ya os he comentado que mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, pues solamente quería, lo que me ha regalado, una bandejita de tomates de estos cherry, que yo estos me los como como si fueran pipas. Me lo meto en la boca y me gusta que crujan, y me encanta. Bueno, pues solamente quería compartir con vosotros este queso tan rico que se lo voy a regalar a mi vecina Catalina, porque es generosa conmigo. Y hacía tiempo que ya no la veía, porque como se va al centro de Granada porque tiene un hijo, bueno, es igual. Y entonces, pues eso, yo echo de vez en cuando una vuelta a ver a su marido, y también hay una sobrina que vive con ellos, y bueno, en fin, cosas de la vida. Y que tiene hijos, porque hay separaciones, esas cosas, y bueno, la vida es así. Bueno, a lo que vamos, el queso para ella, pues se lo regalo porque es muy generosa. Bueno, pues adiós. Bueno, no sé si ha dicho que soy súper paqui, ¿verdad? Bueno, por si acaso. Adiós.